Un hombre propinó un machetazo a su hijo de tres años, luego de quedar en medio de una discusión en una comunidad del municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. De acuerdo con reportes, los padres del menor discutían mientras su madre lo sostenía en brazos. Tras golpear y gritar a la mujer, el sujeto en estado de ebriedad tomó un machete, con lo que pretendía agredir a su esposa, pero solo logró causarle una herida de al menos tres centímetros de profundidad a su hijo. La madre comenzó a gritar, por lo que los vecinos la auxiliaron. Y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia atendieron al menor, quien fue trasladado en condición grave al hospital de Miahuatlán. Tras recibir la atención necesaria, el menor fue reportado como estable y fuera de peligro. El hombre, identificado como laurentino de 40 años, fue detenido y permanece en el penal de Miahuatlán, a la espera de un veredicto en su contra. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los das, hasta pronto.